Y el primer bloque nos vamos a dedicar a decir que el país es atacado por los gorilas. Los peronistas sabemos, y creemos, esto es justicialismo peronista, y creemos que cualquier país se puede capitalizar, sí, se recapitaliza con trabajo acumulado que produce su pueblo, que es el verdadero Estado Nacional. El Estado Nacional somos todos nosotros, somos el pueblo argentino, desde el más chiquito hasta el más viejo. Somos el Estado Nacional argentino, el pueblo argentino reunido, que convive en un Estado Nacional. Y que, eventualmente, periódicamente, votamos o elegimos, a veces muy mal, hace rato que venimos eligiendo mal, a quienes gobiernan o administran ese Estado Nacional. No administran ni gestionan, sino gobiernan, gobiernan, porque el Estado Nacional se gobierna, no se puede gestionar. Tergiversado por un montón de versos, como la gestión, deuda, dólares, blu, oficial, la negrada de los cucas, no entendemos, nosotros, la negrada de los cucas, no entendemos la dolarización ni la libertad individualista. Los peronistas revolucionarios y comprometidos, como todos los que nos están escuchando, con los que compartimos estas ideas, el seminario de conducción política, Justicialismo Peronista TV, que posiblemente, si tenemos suerte, y Edenor, y El Agua, y La Mare Malde no nos para, podremos arrancar este jueves de 16 a 17, por TV Sindical, por los compañeros de TV Sindical ahí, en la TDA, y por YouTube y compañía, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale, Justicialismo TV, Justicialismo Peronista TV, nuestro primer programa, así que vamos a hablar un poco de historia peronista, vamos a comentar las diferencias que existen entre lo real, lo actual y la historia real del peronismo, ¿no? Tenemos que aclarar que ni el demente de Macri, ni el engendro de Milley, ni el proceso agobiante de los discursos y contrasentidos de Cristina Fernández y el hebefrénico de Alberto Fernández, representan soluciones por medio del laburo o de abrir fábricas, solo se le ve hablar de dólar, inversiones, del ministro de Economía, de cuando tocó los tarros Martín Guzmán y se fue, todo un montón de boludeces, y de afanar el futuro de ese pibe, hijo o nieto tuyo, de rematar al Estado Nacional, que somos vos y yo, y toda esta mezcla de argentinos locales e importados, el paraguayo de la otra cuadra, el boliviano de la verdadería, que todos somos argentinos en cuanto pisamos esta tierra, y somos todos lo que hay, lo que se puede. Y escuchamos el audio entonces de Cristina Fernández de Kirchner, por favor. Gracias. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria, es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. El problema es que dos monedas de curso legal y forzoso, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón? Que es a donde apuntan, porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón, a que esos dólares que están, los dólares están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón, que la gente los saque. Lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno, la gente los tiene en el colchón por dos cosas, o porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste, ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro, ¿cómo no me podés contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado, y la verdad que no, a mí me llamaron, esto fue junio del 22, sí, primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zannini, para ser más claro, cordobés, y, ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho, me preguntó, lo lamento, no voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, no. Perdón, si no. Claro, Zannini me dice que se puso en contacto con él, un intendente amigo, compañero de Córdoba, que Pia Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pia Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto Yeral, ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea, no vemos por sobreentendido nada. Bien. Quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Yeral. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado, la economía, no quedaba muy bien que trascendía una reunión pública entre la vicepresidenta y quienes estaban preparando un plan económico. De hecho, al mes siguiente, Martín Guzmán huyó, tocó los tarros y fuiste. Bien. No, no, si no es para aplaudir, es para llorar, casi te diría. No, 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 no. Bien. Le digo, mirá, que sea una cosa reservada, discreta, sin ningún problema que esté del otro. Bueno, eso pasó, y a los dos semanas me llama, porque estaba en Europa en ese momento ella, que cuando abriera de Europa quería hablar, y bueno, y nos reunimos. Nos reunimos y estuve charlando, una persona muy agradable, muy... Bueno, como se la ve por televisión, muy campechana, muy... El tuco, la salsa, los fideos. No hablamos exactamente de comidas, pero sí me explicó primero qué era, qué hacía él en la Fundación Ideral. Todos saben, la Fundación Mediterránea es, a los que no lo saben, una fundación que agrupa a las principales empresas del país. Se fundó allá por 1977. Agrupa a las principales empresas del país. O sea, cuando vayas a la góndola del mercado, del supermercado, vas a ver a las empresas, cuando vayas al surtidor de nafta, vas a encontrar también a las que forman parte de eso. Cuando te llega la factura de la energía, también tiene que ver con las empresas que forman parte de esto. Y bueno, la verdad que estar cinco horas y media en la Fundación Mediterránea, como vicepresidenta de la Nación, bueno, por lo menos merece una explicación con menos boludeces, porque como tilinga la grasitud de Cristina cuando habla, la verdad, y las conclusiones, las resoluciones, las deducciones que saca son desesperadas, son lamentables. Tenemos que darnos una mano para no ir eligiendo a estos buitres, porque la justicia social que no entiende la burguesía progresista no tiene precio, ni hay que implantarla. Yo digo, María Pia Astori, la hija de Piero Astori, Piero Astori, que tuvo un centro de detención clandestino ahí en Córdoba, en una de las fábricas de cerámica que tiene, bajo las órdenes de Benjamín Menéndez, la verdad que no merece comentario. Cuando ella habla de la generación diezmada, Cristina entra en esas contradicciones, que vos no sabés de qué carajo, para qué lado va, y entonces te dice, la generación desmiada, pero esta extraordinaria fundación, fundada el 12 de abril de 1977, no en el 84, sino en el 77, mientras en Córdoba estaban fusilando a la mayoría de los pibes, y pibes, que habían hecho el pordobazo, con el gringo tosco, con un montón de gente, y lo estaban aliquilando, Benjamín Menéndez, el mismo HDP, mi hijo de puta, que después, cuando decía que la Malvinas, el puerto argentino, la iban a sacar muerto, o vencedor, y se entregó, se bajó los pantalones en cinco minutos, entregó todo, todavía quedaba gente combatiendo a diferentes, Montequén y compañía, y este ya estaba, ya había renunciado, medio día antes, doce horas antes, había capitulado, se había entregado como una rata, entonces estos personajes, estos elementos, conforman un clima, un sistema ecológico de gorilas y ratas, y buitres, y la verdad, las empresas que están en la Fundación Mediterránea, destacando las empresas, que estatizaron 27 mil millones de dólares, durante la dictadura militar, con las artes de cabalo, y vamos a ver después, como la misma Cristina elogia a cabalo, es una cosa, este, de locos esto, ¿no? o sea, y hoy elogia a Milley, o sea, la verdad que, este, este síndrome que decía este tarado de Castro, ahí en televisión, yo no sé, si existe, ¿no? pero hay un problema, de burla al pueblo, o no sé, o tiene un problema realmente, ¿no? Bueno, se entiende esa dualidad, esta, este, este doble discurso, ¿no? ¿cierto? ¿sí? Decía, esta justicia social, que esta mujer jamás entendió, que no entiende la burguesía progresista, no tiene precio, ni hay que implantarla, cuando toca fondo, y tenés que ir a morfar dentro de él, que no, querido, la tenemos que poner ahora, y sacarnos toda esta bosta de adelante, ¿sí? para poder ver el panorama con claridad, y tenés que agarrarte a los palos y los vidazos con la gorra, ¿sí? cuando, cuando los pibes se te muelen de hambre en la casa, ¿sí? para poder, este, salir a la calle y pedir, y exigir un derecho, no tenemos que sentarnos, con los, tenemos, no tenemos que sentarnos con los intendentes, hasta que entiendan que no hay que comprar bolsones de fridios y polenta, sino, hay que sentarse para crear industrias y empresas municipales, con laburo en blanco, y volver a morfar bien con la familia a la mañana, a mediodía y a la noche, como corresponde, con alegría y felicidad popular, arrancar nuevamente la reconstrucción y liberación nacional, sacando toda esta basura, por el amor de Dios, sacando toda esta basura, hay que reconstruir el país y el movimiento nacional peronista con nuestros hijos, con los amigos de nuestros hijos, los vecinos de nuestra cuadra, y de la otra, y pegarnos una bailanta, pegarnos, qué sé yo, un chamamé, una polca paraguaya, o la música del altiplano boliviana, que es maravillosa, y el valor de vivir en estos barrios, que son los de todos y de todas, donde convivimos todos, un colectivo que nos despierta, el amor, que siempre nos tuvimos los peronistas, y salir a ganar la calle, como cuando festejamos el mundial, ¿saben por qué? Porque Argentina es el mayor país con riqueza en el mundo, y no podemos, ninguno de nosotros, muchachos, tenemos vocación de pobre ni de miserable, lo miserable lo venimos escuchando, y ahora escuchamos el padre, el bisnieto de puta de lo miserable, escuchamos el audio de Martínez Dios estos 12 puntos, escúchelos bien claro, y díganme, después que voltearon Isabel, el 24 de marzo 66, qué gobierno derogó uno de estos 12 puntos, que va a anunciar, que vas a escuchar ahora, que anunció en 1976, José Alfredo Martínez Dios, reverendo, vinieto de putas, ¿sí? Y que necesitó matar más de 30.000 compañeros para poder implantarlos, escuchémoslo por favor. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales, a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias, y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de cinco años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres, la eliminación del control, que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de toda la tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Fíjate como detalle que habla de los sectores privilegiados de la economía y está hablando del pueblo. Dice, le da libertad a todos, excepto al salario, que es el que establezca el Estado como mínimo para pedirle a la empresa. O sea, se entiende, ¿no? O sea, le da libertad a todos, libertad de precios, que se cante la bola. Pero, excepto al salario, el salario fija el que establezca el Estado para que vos puedas ganar. Y el Consejo Nacional del Salario, esa maldita secretaría, fue creada por estos liberales porque nosotros como primistas teníamos el Instituto Nacional de Remuneraciones. ¿Sabés que discutía? El techo máximo con que el trabajador participaba de la renta, de las ganancias de la empresa. No, el mínimo vital y móvil que vos tenés que, con el cual vos tenés que vivir. Mínimo vital y móvil, debajo del cual te morís de hambre. Es lo que está pasando ahora. Por eso el Consejo Nacional del Salario a mí no me da ninguna alegría que se discuta hoy paritaria porque es otra trampa. Porque, por más que vos haya discutir paritaria, si la trampa te establece el sistema, siempre vas a estar corriendo atrás pidiendo la yapa. No por sobre el costo de vida, sino por detrás del costo de vida. Y en eso, obviamente que los gremios hoy la luchan y pelean y hay gente que gana muy bien, pero realmente es una trampa. No es que el obrero tiene claro cuánto comparte con el capital el trabajo en la riqueza y en la renta que produce, sino que pasa a ser el trabajo un costo del proceso de capital. Y no el capital es una herramienta de trabajo como propone el peronismo. Son dos cosas distintas. Por eso, de estas medidas están todas vigentes y ahora se implantan a los palos con las leyes de este animal de Milley. Un pueblo entristecido con las mentiras de discurso de la histérica por haber sido sometido a un sistema político imperialista que dictó Martínez Dios en 1976. Nadie dejó de seguir, Cristina, Alberto, toda esta banda siguieron la línea esta. Yo me acuerdo de Cristina que decía, si será bueno mi gobierno que hasta Soros, George Soros, viera a invertir en la Argentina. Pero Flaco lo acaba de decir Martínez Dios. La libertad para que vengan las inversiones. ¿Qué inversión? Compraron al Banco Hipotecario Nacional, metieron los créditos UBA que dejaron de culo al norte a más de uno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué inversiones? Un Martínez Dios que de ningún gobierno ni siquiera cambió una coma. Y este país, con riqueza en reservas de gas y petróleo para 200 años, se ha convertido en una colonia donde todo se debate para mantener la división del criterio del pueblo. ¿Viste? Embarullar al pueblo para que el pueblo se cegue y que no sepa cómo seguir. Y elegir un virrey esquizofrénico como Milley e incluso, y además, elogiado por Cristina. Escuchemos al exégeta, al intérprete Roberto Navarro, que dice de Cristina elogiando a Milley. Cristina cree que Milley es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política porque es el que más coraje tiene porque es kirchnerista en su manera de obrar. Es decir, siempre dobra la apuesta, nunca va para atrás, nunca va para atrás. Y cree Cristina que se encuentra con una dirigencia incluyendo a todo el peronismo con poco coraje para enfrentarlo. Incluyendo a la dirigencia peronista, Cristina cree que hoy los dirigentes tienen poco coraje al lado del coraje que tiene Milley para enfrentarlo. Por eso piensa que que Milley se la va a aguantar. ¿No? Dice no hay que subestimarlo a este muchacho. Y no te equivoques Roberto Navarro, vos sos exégeta de Cristina Fernández de Quirin pero no del peronismo. Ni si te ocurra interpretar al peronismo con las boludeces que decir porque no tiene nada que ver. Seguís siendo intérprete de Cristina toda la vida. Pero no se te ocurre interpretar el peronismo porque no tenés la puta idea que es el peronismo. ¿Sí? Una Cristina que no ha variado. Lo que dice Roberto Navarro no es ninguna novedad. Para aquellos que sabemos de qué se trata no es ninguna novedad. No ha variado en declarar la fantasía populista de su progresismo anímico proveniente de ninguna parte y con el lenguaje ideológico en bancarrota siempre. Y escuchemos porque esto no es nuevo cuando Cristina habla de Cavallo en una época que dice que es más lúcido y después dice que con Cavallo nos vamos a un suicidio colectivo no se entiende. Escuchémoslo por favor. Yo creo que tiene méritos Irma creo que tiene méritos Cavallo creo que tiene méritos Veris incuestionables. Un paradigma o un representante como Cavallo yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido más lúcido que ha tenido que ha delegado un gran capital aquí en Argentina una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. El problema es que se le dejó a Cavallo al gobierno y a la administración y Menas se dedicó a jugar en el coche a hacer negocios este es el drama pero esto no es culpa de Cavallo para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo así que te imaginas la gente digo que estamos para el suicidio colectivo y debido a eso un pueblo dividido con la diversidad de opiniones fíjense que hasta ella misma se 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 va declara y se persigue o sea es una cosa es como como el ladrón que es policía ¿no? roba y además se persigue y debido a eso un pueblo dividido por la diversidad de opiniones desinformadas en crisis con contradicciones como decía decía Juan Grabois en la campaña Macri es nuestra contradicción primaria pero Massa es nuestra contradicción secundaria entonces ¿qué campaña presidencial hiciste Juan? la verdad no se entiende ¿está? las contradicciones son parte de la acción política este del trotskismo que me parece me parece elogiosa que planteen la lucha política de esa manera pero no es nuestra nosotros hablamos de la armonía ¿sí? es lo que siempre criticaron a Perón el modelo político de los romanos colaboracionista y no la lucha de clases ¿sí? los romanos ocupaban territorio y después los pueblos venían a agarrarse a los espadazos a los palazos con los romanos pero los romanos siempre trabajaban dentro del sistema de colaborativo ¿no? debido a eso un pueblo dividido con diversidad de opiniones desinformadas que nunca alcanza la unidad de concepción para la unidad de acción ciudadana avalados por el ejército de ocupación de opinión pública de sicarios y mercenarios de estos traidores a la patria hablo de la nación masa 24 TN C5N que pregonan un periodismo liberal capitalista o progresista e independiente trabajando al servicio de los poderosos miserables y burros y burros miserables y burros que no saben ni siquiera ni siquiera sacar una ley y estos boludos los apoyan como si fueran los más grandes del mundo como acaba de escuchar Cristina cuando hablaba de cabalos más lucidos y compañía bueno es una línea de trabajo compañeros o hablar de mi ley que es un tipo de su kirchnerista potencial esta causa argentina es la de un país riquísimo y es tu causa mi causa la del pueblo argentino pobrísimo debatiéndose en una maraña de imbéciles con idiotesis ideologistas para robarse todo para robarse todo haciéndose millonarios todos los meses sin proyecto ni conducción política coherente coherente con un pueblo sentado sobre el oro pero un pueblo peleándose por la lata riqueza por la que los periodistas y falsos políticos piensan que la riqueza este que las consecuencias actuales son seguir hundiendo al país rompiendo todo cuanto más cabo mejor negocio mejor oposición mejor oficialismo cuanto más cabo mejor la lucha la lucha de clases la confrontación histórica de izquierda y derecha es el sueño dorado de Cristina y toda esta gente porque para hacerle la bocha de que me voy a otra parte tenés que tener con que muchos volvieron después de bajarse de la nube de pedo de irse al extranjero y pensar que todo era fácil terminaron tipos que tenían negocio que tenían una profesión acá trabajando en la demolición de edificios trabajando en cualquier cosa no podemos opinar al pedo ni analizar las causas antecedentes porque nos imponen una circularidad histórica que examina el pasado según los antecedentes liberales aceptables por el establishment que ha creado una historia falsificada sobre los hechos y la realidad ideológica peronista pero ninguno te examina las causas de tanta pobreza porque si vos sabés las causas y tenés claramente cuál es el modelo sociopolítico peronista y cuál es el modelo socioeconómico peronista vas a salir a buscar a los culpables y comenzar a pensar en las soluciones por eso digo de que vale ir a pedirle conmigo al intendente si se pueden crear industrias municipales y tener un laburo decente bien remunerado buena guita 700, 800, 900 lucas por mes un palo y salir de este quilombo de vivir en la miseria como modo como doctrina política y como doctrina de vida pero ninguno te examina por eso la causa de tanta pobreza porque si vos sabes las causas vas a ir a buscar las soluciones para equivocarse en contra del pueblo del modelo de pueblo feliz peronista que planteaba Eviti pero solo hace hace falta ser una bestia inhumana porque esto existe porque eso existe algo peor que un crimen la equivocación incluso debemos reconocer que la inclusión de mi ley en la canonización de mamá Antuna de esta santa canonizada por Francisco este último este último sábado no fue ni un consejo ni una decisión saludable para nuestro pueblo y no se puede decretar la ausencia de Eviti Perón por decreto aunque se trate de Papa Francisco e incluir incluir como modelo referente de la Argentina a este engendro de mi ley escuchemos que dice Monseñor García Cuerva primado de la Argentina arzobispo de Buenos Aires el primer obispo de la Argentina se entiende primado es el primer obispo de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires cuando dice a donde hay que volver en términos políticos por favor Monseñor y Jorge Ignacio al baile nos llamaron y lo otro que pensaba y ya paré terminando que hoy que celebramos la vida del general Perón creo que está bueno volver a beber de la propia fuente alguna vez cada uno de ustedes dijo me quiero dedicar a esto alguna vez cuando éramos adolescentes dijimos me gusta el peronismo alguna vez cuando dijimos éramos chicos dijimos yo quiero militar y está bueno volver siempre a la primera fuente al primer amor acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica me parece que lo que no podemos perder tampoco y estas fechas son buena ocasión es volver al primer amor como cuando pasaron muchos años y celebrás tu aniversario de casado hay días que decís ¿qué hago al lado de esta? pero seguro que hay otros días que te acordás de esas veces que se eligieron y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor recobrás fuerzas y seguís adelante yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a ser memoria de ese primer amor de esa primera vez algunos habrá sido con la democracia otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes no importa no competimos por épocas y te explico no sé pero el que no lo conoció el mejor tiempo para vivir el más maravilloso es el que te tocó así que no vamos a entrar en discusiones de épocas pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos yo quiero ser peronista yo me juego en esta idea yo quiero un país distinto yo quiero un mundo distinto yo quiero ser testigo de buenas noticias yo quiero luchar porque quiero seguir contagiendo esperanza yo quiero estar metido en medio de la gente estoy seguro que todos porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social todos alguna vez vivieron eso hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos haciendo memoria de aquel primer momento termino con un texto una vez más del general que me parece que está bueno para este momento es necesario que todo el mundo se persuada de que no pueda haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social porque la lucha producto del odio destruye valores y energías solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país repito por algunos que creían que a Perón le gustaba la lucha de clases combatimos toda clase de lucha porque la lucha es producto del odio destruye valores y energías solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país políticos dirigentes políticos sociales testigos de esperanza testigos de buenas noticias que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso lo necesita tanto y por eso digo incluso reconocer que la inclusión de mi ley en la canonización de Santa María Antoña de Santa Mamá Antuna esta querida santiagueña que cuando los jesuitas fueron rajados acá por meterse a hacer política a desarrollar la justicia social los rajaron los conquistadores españoles esta señora esta santa Mamá Antuna siguió dando vueltas terminó sus restos están en la tumba en la iglesia de la piedad acá en Paraná y Bartolomé Mitre siguió militando eso el desarrollo la promoción social de los pueblos originarios y evangelizando y dándole palo a la vida y sufriendo obviamente todo lo que se imagina de un sistema colonial ¿no es cierto? ¿sí? por eso es muy importante este que no se puede en una en un canonizando una una San Mamá Antuna o Santa María Antoña como quiera no se puede decretar la ausencia de Evita y Perón por decreto ¿sí? porque casualmente están vinculados una Mamá Antuna con una Evita ¿sí? aunque se trate como dije recién de papá del Papa Francisco y como dijo García Cuerva es hora de que el Papa Francisco vuelva a primer amor que nos vuelven a cometer con el mismo genocidio humano y económico que el 24 de marzo 76 pero dosificado por la circularidad histórica de que sin golpe de Estado llegamos a lo mismo con elecciones libres y ponemos otro y en lugar de Rafael Videla tenemos a Javier Milei porque los jóvenes de hoy ya no saben cuáles son los derechos laborales y sociales el sindicato la higiene y seguridad laboral la estabilidad obligatoria de tu trabajo y que debe cumplir la empresa las vacaciones y feriados pagos los fondos de pregos o sea estaba escuchando hoy mi hijo mayor que me decía yo no sé si nos pagan el feriado de carnaval en el laburo porque no saben que esto existe que esto está legislado que hay una ley que te exige a la empresa pagar las vacaciones y los feriados los fondos de previsión y retiro obligatorio que deben hacerte en tu laburo y muchos derechos que no saben ni cuál es la ley que es la 20.744 de contrato de trabajo que tiene cientos de artículos que otorgaron 316 artículos la ley 20.744 la ley de contrato de trabajo léela para saber qué derecho a qué tenés y que tu sindicato el sindicato representa los intereses profesionales de los trabajadores y cuando hablo de intereses profesionales no de los contadores o doctores sino de la profesión que vos ejercés en el arte de tu oficio con tu trabajo los intereses profesionales de tu trabajo que tiene ciertos artículos esta ley que te otorgan estos y muchos otros derechos sancionada por Isabel Perón y silenciada obviamente silenciada precisamente por esto y muchas cosas más fundamentalmente por esta extraordinaria ley de contrato de trabajo que tiene 316 artículos y que ninguno de estos boludos estos boludos la tilingue y compañía saben a defender cuando con la ley ómnibus la van a hacer pelota y con el decreto el DNU también que te otorgan pero como los chicos no saben que existen estos derechos se piensa que estamos todavía en la época de la prehistoria luchando de unitarios y federales y que no existe ningún derecho de legislación laboral y que estamos en la década del 30 la década infame todavía que esto volvieron a instalar obviamente porque era el propósito de eso volver a la confrontación histórica de la izquierda y la derecha y otros muchos derechos sancionados por Isabel Perón y silenciada en Argentina precisamente por Verbisky y Cristina más mirá que jolita porque cumplen con un mandato histórico para el que trabajaron siempre y entonces escuchemos a Perón cuando nos habla de estas dos corrientes y de la corriente anglosajona norteamericana que representan a estos chicos nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas cuando se liberan la nuestra a nuestros países en la independencia esa liberación es un poquitito más compleja de lo que apareció porque era el nacimiento del imperialismo británico los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español y todas las colonias españolas estaban asusadas es decir hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias eran todos era la mazonería la que se dirigió todo eso muy bien empezó planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo ya están planteadas las dos líneas perfectamente la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea la línea nacional o la línea hispánica de la memoria esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas la línea anglosajona y la línea hispánica en nuestro país todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la mazonería fue la línea mazónica es decir la línea anglosajona desde entonces hasta nuestro momento a través de unitarios federales bueno los federales era la línea nacional que la diremos así por primera vez cristaliza algo fuerte en eso ya no es línea mazónica es anti-mazónica es la nacional y es la que corresponde a la línea hispánica porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en la colonia de esa línea y bueno en esa línea estaba Juan Manuel de Rosa en esa línea estaba y Politi y Rigoya en esa línea estaba como yo la otra línea es la línea mazónica es la línea anglosajona y bueno está archi comprobado de que Horacio Verbisky operó para el MI6 el servicio de inteligencia británico bajo las órdenes de Harry Fern que fue un servicio de comando operativo que llegado en abril de 1972 trabajó para interrumpir el regreso de Juan Domingo Perón a la patria ese 17 de noviembre de 1972 así que esto no es la jarabe de pico sino que son son realidades por eso está el centro de estudios legales y sociales bancado por la fundación Harry Ford o sea como decía Scalabino Ortiz si vos sabés querés saber cuál es el pensamiento de una organización o revolución bueno seguí el curso el rastro de donde viene la moneda porque ambas equivocaciones compañeros la del 24 de marzo del 76 y la de noviembre del 2023 aún hoy desde este diciembre de 2024 estamos pagando las consecuencias nuevamente porque quieren aniquilar y poner a agonizar al pueblo argentino con el peronismo con el error de no comprender que la patria es el pueblo sometido por los delirios progresistas y neoliberales de estos imbéciles y vamos a hacer una pausa musical escuchando al querido Aníbal Troy Lopichuco y a Roberto Goyeneche en una pieza extraordinaria que se llama Desencuentro que se llama Desencuentro